XO Ayters, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Miguel Ayter. Ustedes, amigos, son mejor conocidos como Ayters. Y amigos, sean bienvenidos al manual para hombres. ¡Comenzamos! Amigos, estoy muy feliz y muy contento de estar con ustedes en un videíto más. Como ya leyeron en el título, hoy les traigo cortes de pelo que las mujeres odian. El corte que no te debes hacer para nada ni por nada. Porque obviamente no vas a poder estar conquistando a la chica de tus sueños. O peor, o mejor aún, tu novia ya no va a querer estar contigo porque traes un corte de pelo todo feo. Así que sin más, amigos, comencemos con el videíto. ¡Wow, wow, wow, wow! Antes de que comencemos con el videíto, recuerda que te puedes suscribir a mi canal de YouTube. Eso me ayudaría bastante. Está en la meta de llegar a los mil suscriptores. Así que, amigo, ayúdame a llegar a los mil suscriptores. Igual ya sabes que si te gustan este tipo de videos, me puedes apoyar con un likecito. Eso me encantaría bastante. Y claro que sí, dejar un comentario de todo esto que estoy diciendo ahí abajito. Porque yo los voy a estar leyendo, los voy a estar contestando. Un corazoncito, un like, claro que te vas a llevar. Así que, amigos, una vez dando el anuncio, comencemos con el video. Ok, 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 amigos. Lo primero que las mujeres, o en general la gente odia, de un corte de pelo es que no esté de acuerdo a tu rostro. Miguel, ¿cómo es eso de que esté de acuerdo a tu rostro? Brother, es muy sencillo. Tienes que darte cuenta qué tipo de rostro tienes. Si es redondo, si es puntiagudo, si es largo. El tipo de rostro que tú tienes, primero tienes que conocerlo. Aquí les voy a dejar una pequeña imagen de los tipos de rostros. Para que ustedes puedan identificar cuál es el tipo de rostro que tienen. Ahora, muy bien, también tienes que identificar el tipo de cabello que tú tienes. Si eres lacio, si eres chino, si eres quebrado, es muy importante que lo conozcas. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta cuando hablo con amigos de, oye, mira, yo me quiero hacer este corte. Ah, mira, yo también me quiero hacer este corte. Y estos güeyes son brothers, súper lacios, de los que no se les para ni con kilos de spray o gel el pelo. Y quieren un corte de pelo largo. Tienes que darte cuenta del tipo de corte que a ti te queda dependiendo de tu cara. Si tú no tienes una idea, te invito a que cheques en Instagram, te invito a que cheques en Pinterest, tipos de corte de pelo que se podrían adaptar a ti. Ahora, es muy importante darse cuenta de que no todos los cortes de pelo le quedan a todo el mundo. Pocos somos los que podemos utilizar todo tipo de pelo largo, corto, hacia arriba, hacia abajo y se nos ve bien. Amigos, el segundo punto es, no utilices demasiado producto en el pelo. Eso es un error que cometen muchísimo los vatos de primaria, secundaria, hasta prepa. Digo, porque ya más grandes es raro que lo vean. Porque yo creo que ya pasando a estos niveles, ya le dijeron como de brother, te ves de la cola, no lo hagas. Pero no cometan ese error. No cometan el tener muchísima goma, muchísimo gel, muchísima cera, muchísimo spray. Y que ya traigas el pelo todo duro y que parezcas punketo o que parezcas ahí algo extraño. Que traigas ahí todo el gel y que se hagan ahí las ondas de gel nefasto, nefasto amigos. En ningún tipo de corte, en ningún tipo de peinado, en ninguna manera se va a ver bien. Ahora, yo sé que, no sé, para algunos que andan en moto o que se tienen que poner cosas en la cabeza, es importante. Hay accesorios que te pueden ayudar muchísimo a que no estés sufriendo tu cabeza por tanto producto. También puede generarte caspa u otras afecciones en el pelo. Entonces, amigo, aprende a moderar el uso de que tú utilizas de estos productos para el pelo. Yo creo que con una embarradita de dedos, cera o gel o lo que traigas, se puede ver súper bien tu cabello. Que se vea un poquito natural, que puedas respirar. Que no se vea tan saturado y tan atascado para que tengas un look perfecto y te veas súper bien. Y obviamente le gustes a esa chica que a ti te gusta. Ahora, 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 amigos, yo sé que muchos de ustedes se quieren hacer muchos cortes a la moda. Claro, ejemplo, el corte que yo traigo. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Pero los que les decía en el punto anterior o hace dos puntos. Es muy importante saber qué corte te queda y qué corte no. Ahorita el undercoat hasta arriba ya no se está utilizando. Hay cortes que sí quedan. Ahorita están mucho los fades, están muchísimo los cortes pelones, está muchísimo el pelo largo o semilargo. Yo te invito a que te des una chequeada en Pinterest qué tipo de cortes hay de moda. Ahora, hombres, es muy importante que cambien su corte de pelos continuamente. Con continuamente me refiero a cada dos, tres años. Yo sé que hay muchos de ustedes que ya se acostumbraron a peinarse y a cortarse el pelo de un... Pero, brother, no parezcas de trato todo el tiempo. Y con esto quiero referirme al corte de pelo. Ya si usas la playera todo el tiempo o la misma camisa, pues ya es muy tu rollo. Puedes ocupar la ropa que quieras, pero mientras tú te veas con un corte fresco, con un corte bueno y a la moda, eso te va a dar mucho, mucho, mucho puntaje. Pues obviamente a la chica que le gustas va a decir, este, brother, siempre anda fresco, siempre se ve bien, se ve limpio, se ve ordenado. No importa cómo traigas el pelo, si ves largo o corto. Mientras tú lo tengas corto y bien peinado, siempre te vas a ver bien, mientras lo tengas bien rasurado. Ahora, 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 amigos. Es muy importante para los que tienen barba que sean muy perspicaces en cómo se cortan la barba, cómo se une su barba con el pelo. O sea, porque imagínate que tienes un fade y tu barba se queda hasta acá, se va a ver mochada, se va a ver horrible. La idea es que tu barba también tenga un fade de abajo hacia arriba para que haga ese juego, ese equilibrio, tu pelo. O peor aún, que se la dejan aquí de a pico y bachatero y no, amigos, no. Tienen que tener un correcto, adecuado corte que vaya con su barba para que se vean súper bien. Si no, te vas a ver todo desalineado, medio raro. Y yo sé que muchos de ustedes van a la estética donde su esposa se va a cortar el pelo, donde su novia se corta el pelo. Pero, amigos, también es muy importante encontrar un buen barbero, una buena estilista que a ti te guste y que te deje el corte súper bien, súper limpio y súper fino. Su tío Miguel Aiter, su hermano Miguel Aiter, ha sufrido de todo eso que a veces vas a un lugar por querer experimentar y te dejan un corte súper, súper chacalón. Y, pues, bueno, amigos, como último punto, ya para terminar el video. Ok, 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 pequeño corte comercial. Amigos, los invito a que me sigan en mis redes sociales, Miguel Aiter, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Ahí me pueden seguir como Miguel Aiter. También les dejo las redes sociales de mi agencia para que vayan a seguirla. Y también les dejo las redes sociales de mi otro proyecto, Bazaar Rehappy, para que vayan a seguir y a comprar un poquito de producto. Recuerda que te puedes suscribir a este canal, le puedes dar un likecito, me ayudaría bastante. Recuerda que tenemos la meta de llegar a los mil suscriptores y yo sé que tú, brother, me vas a ayudar a llegar. Así que suscríbete de volada. Te espero. Muy bien, gracias por suscribirte. Entonces, amigos, continuemos con el último punto. Amigos, seamos honestos. Muchos de nosotros empiezan a quedar calvo a una edad temprana. Si ya te estás dando cuenta que ya tienes entraditas por el exceso de gel o de producto para el pelo. O a veces es herencia. En modos, amigos, a veces así pasa. Hay que ser honestos con nosotros y decir, wey, ya tengo las entradas hasta la mitad de la cabeza. O ya tengo un hoyo horrible aquí arriba. Es momento de raparme. No le tengas miedo a raparse. Yo, por ejemplo, me crece el pelo súper bien, pero pues me gusta también estar pelón un ratito. No tiene nada de malo. Y al contrario, a las mujeres les gustan los hombres calvos. Dense cuenta cuántas películas, cuántos actores. Hay actores hasta no porque son pelones y les va súper bien porque a las mujeres les gustan los calvos. Entonces, amigo, que no te avergüence. Tú date, rápate y que sea lo que Dios quiera. Pues ya te tocó así, amigo. No hay de otra. Pero es mejor que lo aceptes a que le hagas como el profesor del manual de NET, creo que es. Que tiene la barba hasta acá y con eso se cubre porque le da miedo a la calvincia. Sé más seguro que lo aceptes desde el principio. Pues ni modos, amigos. Si ustedes ven que ya van por ahí, usen productos adecuados. Cuídense mucho el pelo. Consulten a su estilista, a su barbero. Pregúntenle de qué pueden y qué no hacer. Qué corte va contigo. Eso te va a ayudar muchísimo. Y pues bueno, amigos. Eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Nos vemos en unos días con un videíto nuevo. Mi nombre es Miguel Aiter. Ustedes son Aiters. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Un beso. Adiós.